Tras la negativa del Congreso respecto al adelanto de elecciones generales y referéndum para una asamblea constituyente, la congresista Magali Ruiz informó que como bancada Alianza para el Progreso siempre ha buscado el equilibrio y la gobernabilidad. Ustedes son testigos, nuestra oposición como Alianza para el Progreso siempre ha sido optar por la paz, por la tranquilidad. Hemos escuchado al pueblo, se ha podido ver y visibilizar a través de nuestra votación. Siempre hemos buscado el equilibrio, la gobernabilidad y en ese paso hemos sido muy consecuentes y responsables. En cuanto a la repercusión que podría tener la decisión del Congreso en la ciudadanía, indicó que cada congresista es responsable por las decisiones que ha emitido a través de su voto y que ya estamos viviendo un problema económico en el país, pues la crisis política viene de antes. En esa línea se refirió a las autoridades locales y regionales. Bueno, cuando hablamos de Congreso de la República todos somos y asumimos la responsabilidad. Cada uno es responsable por las decisiones que ha emitido y lo ha emitido a través de su voto. Son conocedores, ustedes ya han visto cuál ha sido el comportamiento de las diferentes bancadas y de diferentes congresistas. Ya estamos viviendo un problema económico de desequilibrio, o sea, no salimos de la pandemia, no nos hemos recuperado y lamentablemente hemos vivido una crisis política. Por eso es que nosotros tenemos que seguir llevando el mensaje a nuestros pueblos de seguir trabajando, articulando, pero también convocando y combinando a las autoridades locales que son los responsables. Poco a poco se van, están levantando la voz que no solamente depende de un Congreso ni del gobierno, sino de la responsabilidad de las autoridades. Ruiz lamentó las denuncias que se han visto en los últimos tiempos de alcaldes y gobernadores regionales por corrupción, lo que habría originado también la crisis política. ¿Cuántas denuncias hay por alcaldes por corrupción, gobernadores regionales, el tema de la corrupción? Entonces, eso ha conyogado a una crisis política muy, muy complicada, pero al margen de todo lo que se podemos hacer, creo que cada uno estamos donde ahorita queremos seguir dando nuestro aporte. El Congreso no ha paralizado y de mi parte yo sigo articulando con todas las autoridades. Es por eso de repente que se ve un poco la diferencia entre el norte y el sur. Por eso aquí hay responsables y de verlo tiene que asumir su responsabilidad. Ustedes han visto los recursos que han revertido al tesoro público, entonces eso es por falta de capacidad. En relación a la exposición del proyecto del Ejecutivo sustentado por el Premier este viernes, indicó que solo queda esperar los resultados para que puedan emitir alguna opinión. Gracias. 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 Gracias.